Hola, soy Juliana Suárez y soy monitora en bienestar la vida en el área de bienestar saludable. Desde mi perspectiva, una manera de llegarle a los estudiantes sería mediante el diseño de instrumentos de recolección de información para determinar el grado de interés que ellos tendrían en cuanto a las actividades que ofrece bienestar saludable. Por otra parte, aspiro a llegarle a mis compañeros mediante Teams, compartiéndoles información sobre las actividades que lleva a cabo bienestar y ofrece para la comunidad universitaria. También me pueden encontrar en Teams como yesuaresm.edu.